Justamente nos van a explicar nuestros invitados de qué se trata y hacia dónde apunta eso. O sea, que eso pondría en riesgo la institución de la propiedad privada en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en la política? Y si es que esto va a afectarnos realmente a todos. Entonces, de eso se trata el debate del día de hoy. Y ya te quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Quiero comenzar con el senador Fidel Zavala, que nos va a estar acompañando a través de Zoom. ¿Cómo está, senador? Y gracias por estar con nosotros. Hola, Hugo. Un gusto estar con ustedes en la audiencia de Gran Debaje. También con los invitados. Tengo entendido el diputado Tatorre, el ingeniero Cristaldo. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Héctor Cristaldo. Él es presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes y estamos a disposición. Muy bien, también está aquí en piso con nosotros el doctor Raúl La Torre. Él es diputado. ¿Cómo está, diputado? Y gracias por estar acá. Sí, muy buenas noches, Hugo. Al senador Zavala, al ingeniero Cristaldo. Desde ya es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia del Gran Debate. Bueno, hemos invitado también al proyectista del proyecto que trata de modificar el artículo 142 del Código Penal sobre invasión de tierras. Pero, lastimosamente, el senador Pedro Santa Cruz nos canceló. Primero, por supuesto, aceptó venir al debate, pero después nos puso, bueno, un justificativo un poco extraño a nuestro modo de ver. que es justamente lo que queremos presentarte, cuál fue su excusa, ¿verdad? Y es muy importante porque este es un debate que no podemos rehuir. O sea, que si uno es responsable, si uno presenta algo, debería hacerse responsable, ¿verdad? Vamos a ver ese material. A mí, lo que pasa es que hay una cuestión de salud de una persona, tengo que traerle a Asunción, y lo otro es una cuestión, yo tengo que prepararme para un debate jurídico con la Torre, y tengo que ver los argumentos penales y no tengo tiempo para preparar eso. Te pido disculpas. Si era con Zavala, nomás no iba a haber ningún problema, pero ahora cambian las cosas. Yo no tengo tiempo de hablar también con un penalista y te pido disculpas. Por favor, me disculpas. Y está una cuestión de personas, una persona enferma, que tengo que traerle al interior y no llego, llego a tarde y no tengo ya ese tiempo. No puedo dejar también que la persona tenga, que tenga problemas o pierda la vida por eso. Bueno, por supuesto, de ser cierto, se entendería perfectamente. Lo extraño es que adujo también entre líneas de que no quería debatir con usted, diputado, porque usted es penalista, según menciono. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir, Hugo, yo soy médico, otorrino, laringólogo y cirujano de cabeza y cuello. No soy abogado, mucho menos penalista. Pero también tengo que decir que si uno presenta un proyecto de ley, en teoría la preparación para defenderlo, para sustentarlo y la convicción de que es lo mejor para el país, debería darse antes de presentar ese proyecto de ley, no cuando se nos demande defenderlo, que es una responsabilidad que tenemos nosotros como legisladores y como hombres públicos, de sostener las posturas que planteamos. Bueno, tenemos un material que nos gustaría que lo vean con nosotros y a la vuelta sí, ya estamos aquí para debatirlo. En el 2019, los senadores Pedro Santa Cruz, con el apoyo de Desiree Masi, Víctor Ríos y Amado Florentín, presentaron un proyecto de ley que modifica el artículo 142 de invasión del inmueble ajeno del Código Penal. Actualmente el proyecto se encuentra para su estudio en la Cámara de Senadores y ya causó revueltas de opiniones al respecto. Ante la prensa, el senador Santa Cruz había explicado que la propuesta presentada es más bien para forzar a los fiscales y jueces a que restituyan en un plazo de seis meses los inmuebles a los legítimos propietarios y en caso de no hacerlo, serán remitidos sus antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Explicó que existen casos donde varios jueces y fiscales se enriquecieron con las invasiones, ya sea favoreciendo a los ocupantes o a los supuestos dueños de la propiedad en litigio. El polémico proyecto ya recibió el rotundo rechazo de varios gremios de la producción y sectores políticos del Congreso Nacional, los cuales ya adelantaron que votarán por el archivo de dicha iniciativa a la cual califican de inconstitucional. La bancada de Honor Colorado, liberal llanista y hasta algunos de los propios proyectistas de la propuesta señalaron que va en contra de las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada. El proyecto de ley fue presentado por los también liberales Víctor Ríos y Amado Florentín, quienes terminaron por retroceder en el planteamiento. Por su parte, el senador Fidel Zavala, de Patria Querida, rechazando el proyecto, señaló que desde el Congreso Nacional se debe obrar por el contrario, redoblar la apuesta por la garantía de la propiedad privada. Afirmó en ese sentido que se debería elevar este hecho punible de delito a crimen. El repudicial, su impulsor, Pedro Santa Cruz, argumentó que la idea surgió de su experiencia como exfuncionario del Ministerio del Interior ante las presuntas prácticas extorsivas entre policías y fiscales durante los desalojos de inmuebles. Muy bien, ahí teníamos el material y quiero comenzar con usted, senador Zavala. Usted se lo vio también defendiendo su postura, por supuesto. Y también, ¿qué implica todo esto? ¿A qué viene este pedido, esta modificación del artículo 142? Perfecto, Hugo. Creo que, así como en la introducción mencionada de Santa Cruz, la idea era solucionar el problema, está muy lejos de esto. Es una señal difusa y creo que tenemos que ser un poco, vamos a decir, sinceros. Yo creo que el actuar de él y muchos otros electiladores progresistas siempre está por incitar a este tipo de medidas para la alimentación de la propiedad privada, no solamente en el área urbana. En el área urbana no hace mucho tenemos el caso de Copaco. Ustedes saben, el bien del Estado no puede ser expropiado. Y el bien del Estado es de todos los paraguayos, no es solamente de Copaco. Y bueno, van a salir, ¿verdad? Dice que, argumenta de que efectivamente, vamos a decir, existe incursión de parte de la policía. Yo creo que el proyecto no soluciona eso a los paraguayos. ¿Verdad? Trae más problemas, ¿verdad? Para que los productores, imagínate, a los seis meses, para cumplir de hecho todo el protocolo que lleva la policía, ¿verdad? A aceptar entre 45 y 60 días, ¿verdad? Para alinear los desalojos, ¿verdad? Sobre todo ahora ante toda pandemia, ¿verdad? Preguntar en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso lleva dos o tres meses, ¿verdad? Y a medida que más pasa el tiempo, ¿verdad? Más carpas se van instalando y se hace más difícil el desalojo. Acá tenemos que ser claros, ¿verdad? De que este proyecto lo que va a hacer es facilitar la entrada a las instalaciones, ¿verdad? Y dificultar el desalojo de parte de los productores. Porque una vez que se arma una causa penal, nunca sabe dónde va a terminar esto. ¿Verdad? Y hay dos hechos, ¿verdad? Que hacen a la propiedad privada que nosotros tenemos que entender. ¿Verdad? Que uno es el título y el otro es la posesión, ¿verdad? Este, muchas veces vos puedes llegar a un departamento y te encontrar con el adorno y te dice, este es mi departamento y el tipo te dice, no, va, conmigo. ¿Verdad? Este, y a ver dónde está el título. Y vos, por favor, vos no tenés el título al momento, ¿verdad? Pero está más claro que habla de que esa posesión es tuya, ¿verdad? Todas las cosas que están adentro, todas las mejoras, todas las inversiones, ¿verdad? Todo fue realizado por el propietario. Entonces, este, creo que está muy lejos de solucionar. Cuando yo dije, vamos a redoblar la apuesta, ¿verdad? Si nosotros efectivamente queremos proteger la propiedad privada, como dicta la Constitución Nacional, porque no es por el desplazamiento, nosotros tenemos la Constitución Nacional, los tratados, las leyes, los decretos, resoluciones, etc. Pero ahí creo que es importante entender, pero a dos puntos, ¿verdad? El artículo número 15 dice que nunca, que ningún ciudadano podrá tomar justicia por mano propia, que es lo que hacen los invasores. Pero, por un lado, si hay algún problema, existen los organismos jurisdiccionales, el porco judicial. Y, por otro lado, el artículo 109 habla de lo que es la propiedad privada, donde se garantiza, donde dice que es indiolable, donde habla muy bien de cuáles son las causales de una expropiación, interés social o utilidad pública. Ejemplo, si te pasa una ruta de ejemplos, ahora si de repente tenemos algún tema social importante para solucionar, no en este caso, ahora no en este camino. Creo que acá, y tenemos que entender un poco el modo operando y también como conviene funcionando coincidentemente en épocas electorales, coincidentemente con documentos apócrifos, coincidentemente con comisiones no reconocidas por el Tinder, pero sí por los municipios, coincidentemente impulsados con los mismos actores de siempre en diferentes lugares. Entonces, a mí me genera cierta sustitucacia la presentación de este proyecto. Ingeniero Cristaldo, la producción en nuestro país, ¿cómo se vería afectada con una legislación semejante, con lo que pretenden, por lo menos, con este proyecto? Bueno, hay que poner las cosas en su contexto. Primero, hace dos años se presentó este proyecto casualmente en temporada electoral y tenemos temporada electoral tres años seguidos. 2021 las municipales, 2022 las internas para las nacionales y en el 2023 las nacionales. Es decir, vamos a tener un largo vía cruz, porque la experiencia nuestra en los años electorales se agudiza en la invasión. Y cuando vos, en ese escenario, presentas un proyecto que dice que se va a despenalizar, si sabemos bien que no es fácil recuperar la posesión de una propiedad invadida. Primero tuvo el famoso protocolo Filizola que se dejó de lado, que era un acuerdo entre fiscalía y policía para cómo hacer, y era más o menos irte a la luna, Júpiter, Marte, y después, a lo mejor, si tienes suerte, te hacían el procedimiento de restituirte tu propiedad, por más que tengas todos los derechos. Eso se eliminó en el 2019 en octubre, se agilizaron, pero hay propiedades invadidas que tienen ocho o nueve años, como el caso de Pindó, donde este mismo proyectista estaba instigando a resistir en una propiedad invadida que era bosque. El bosque es inexpropiable. Por el estatuto agrario, el bosque, el cambio de uso de suelo, está prohibido por la ley de deforestación cero. Entonces, si los mismos legisladores que promueven violar las leyes, proponen con fachada legal violar la Constitución, creo que están doblando la fuerza. Por el caos, por la anarquía y por el enfrentamiento en el campo, y no por una convivencia armónica en el campo y darle tranquilidad a la gente que está trabajando para hacer su parte, sostener la economía, porque el sector agropecuario es el soporte de la economía y se vio en estos años que un año de mala cosecha es un mal año económico y una buena cosecha amortiguó la caída económica que se dio en el 2020. Ya. Diputado Latorre, Incluso nosotros te vimos muy, digamos, una posición muy enérgica en la Cámara de Diputados cuando estuviste hablando justamente sobre este punto, pero vos fuiste por el lado ideológico, vos estabas hablando de que podríamos estar en una especie de unión soviética latina en ciernes. Es así, Hugo. En primer lugar, ser claro en cuanto a la intención de este proyecto de ley. Lo que plantea es blanquear las invasiones de tierra luego de los seis meses. Porque dice que si invadieron tu tierra, vos no hiciste una denuncia, en seis meses ya no podés hacerla. Y a partir de esos seis meses tampoco puede generarse ningún proceso de desalojo para que sea restituido tus derechos sobre tu tierra. Entonces, básicamente, traduciendo y simplificando es blanquear las ocupaciones, las invasiones de tierra luego de los seis meses. Lo que decíamos nosotros, y coincido con lo que estaba diciendo el senador y el ingeniero Cristaldo, lo que decíamos nosotros, Hugo, es más allá de entrar en el debate ideológico estéril, de que a veces se plantea como una cuestión cuasi Olimpia Cerro, es más bien concentrarnos en lo que funcionó y en lo que no funcionó. La historia nos revela de forma cuasi reiterativa cuáles fueron las fórmulas que no pudieron solucionar los problemas de la humanidad y cuáles fueron las que generaron un modelo de desarrollo sustentable. Hay una anécdota muy interesante que plantea el libro ¿Por qué fracasan los países? de Robinson y Asimoglio, que hacía las comparaciones entre el desarrollo de América Latina, el subdesarrollo en gran parte de América Latina, y el desarrollo que existe en los países de Norteamérica, particularmente Estados Unidos. Y resumiendo mucho, básicamente decía, hacía la diferencia entre un modelo extractivo, que yo una sola persona llevo todo, o que genera una inseguridad sobre la propiedad privada, y los modelos inclusivos que plantea la propiedad privada, que plantea que cada uno sea protagonista de su propio crecimiento. Y decía, las colonias españolas, venía un colon o un conquistador, tenía varias encomiendas, varios nativos a su cargo, y estos nativos cultivaban la tierra, trabajaban en el campo, pero nada de lo que hacían era suyo. En cualquier momento venía el español, el encomendero, y le sacaban todo, no tenían una seguridad sobre su propiedad, no tenían una propiedad privada. A diferencia de lo que pasaba en las colonias, en los Estados Unidos, las 13 colonias que rápidamente, a partir de una serie de sucesos, generaban varios derechos y libertades, políticas y económicas, que tenían como consecuencia que ellos redituaban directamente sobre el trabajo que hacían, sobre su propiedad. Lo cual genera una conclusión bastante sencilla y reiterativa, que es, yo voy a esforzarme más si voy a cosechar el fruto de mi esfuerzo, o sea, si trabajo sobre lo que es mío. Si no tengo una seguridad que lo que yo trabajo hace mío, y que me van a sacar en cualquier momento, por ejemplo, una persona, un trabajador del campo en nuestro país, que está trabajando todos los días, planta, cosecha, pero en cualquier momento puede venir alguien a ocuparle su tierra y en seis meses deja de ser suya, no tiene una seguridad sobre su trabajo y que va a cosechar el fruto del esfuerzo de sus manos, ese es un modelo que tiende a fracasar, ya desde la propia colonización de nuestro continente. Y ese es el error en el cual yo estoy convencido que no tenemos que caer como sociedad, y esa es la dirección que plantean este tipo de proyectos, que atentan directamente contra la propiedad privada. Y hablábamos de la colonización y la diferencia en base a ese simple pensamiento de lo que generó la diferencia de desarrollo entre los Estados Unidos, Norteamérica y varios países de la región. Pero ese es un modelo y una diferencia que se reitera históricamente en los diferentes puntos de la geografía mundial, y lo cual nosotros rechazamos con toda nuestra fuerza, Hugo. Bueno, también se vio, o sea, de cierta forma se vio varias estrategias, tipo como coartando este derecho de propiedad, y se vio también el famoso protocolo de Filizola, que ya lo mencionó el ingeniero, pero este año también se firmó una especie de pacto, un documento, no sabría ni cómo llamarlo, que estuvo a cargo del senador Salomón. Y, bueno, ese documento, ¿qué impacto también tiene y cómo viene a impactarlo con lo que ya se está haciendo ahora mismo? O sea, que es parte de este plan, es una estrategia de neutralizar la propiedad privada, o qué se pretende también desde el Senado con ese documento. Bueno, el senador Zavala, de repente, si conoces ese documento que firmó Cachito Salomón. Concuerdo contigo, y de hecho, los presados en ese documento firmado, ¿verdad?, se reflejan en este proyecto de ley, ¿verdad?, de hecho, puede ser una consecuencia y una muy mala señal que se mantiene. Yo creo que nosotros en el Código Penal están previstas las causales, vamos a decir, y creo que nosotros tenemos que, si efectivamente queremos mandar una señal clara respecto a propiedad privada, tenemos que cambiar las indicaciones de ley. Tenemos que tratar de que deje de ser delito y pasa a ser crimen y efectivamente deje de distraer porque con cada movimiento de desarrollo que hay, ahora se mueve, vamos a decir, la Policía Nacional para que un poco de elevadísimo dejándonos protegida en materia de seguridad en la ciudadanía, ese es el mundo de efectiva. Por otro lado, a mí me gustaría pasar un poco de la parte crítica una parte propositiva, ¿verdad? Creo que si nosotros miramos el estatuto agrario que es corto de los temas legales, ¿verdad? Una persona no puede ser beneficiaria de la reforma agraria por dos veces, ¿verdad? Uno no puede ser beneficiaria de la reforma agraria si invade un campo de manera violenta, acabamos de mirar los videos, ¿verdad? Uno no puede ser beneficiaria de la reforma agraria si invade reservas legales, ¿verdad? Ya sea privada o del Estado, ¿verdad? Y tenemos muchos casos para mostrar, el caso de Pindol, el caso de Marina, de la reserva de campo por ví, ¿verdad? Y algunos otros casos emblemáticos, ¿verdad? Entonces, creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es entender la problemática. Detrás de esto, dentro de la problemática, hay un gran negocio que termina siendo el negocio inmobiliario de... Y esto, bueno, y siempre estoy repitiendo, no me quiero generalizar, ¿verdad? Pero siempre existen funcionarios en el producto, ¿verdad? Que son pescadores de río revueltos, ¿verdad? Y venden a cambio de comisiones o de promesa, en el terreno. Pero también tener la gente que especula, ¿verdad? Y te dicen allá, tenemos excedente fiscal, vamos a invadir aquello, ¿verdad? Y muestran documentos apócrifos a nosotros, dentro de la Comisión de Reforma Agraria. Nos tocó recibir a gente que fue instalada, ¿verdad? En una propiedad privada, ¿verdad? Bajo la premisa de tierras fiscales, se presenta el documento y un documento en el título de propiedad que hay en el lugar donde estaban asentados a personas. ¿verdad? Caían a 200 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y le dicen, le dice la presidenta del interés que estos títulos son falsos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se toma, ¿verdad? El Senado, ¿verdad? La responsabilidad de juntar todos los recaudos antes de ir y hacer las consultas al organismo pertinente antes de tomar la decisión de propiedad o no. Entonces, sigámonos investigando, ¿verdad? Este es el negocio inmobiliario de algunos seudirigentes de turno, ¿verdad? Y mientras nosotros no pongamos el orden en la casa, en función a articulación masiva, ¿verdad? De las colonias, ¿verdad? Del Estado sobre tierras públicas, ¿verdad? Y llevemos a través de un sitio de programas que es muy bueno y su finalidad es muy buena lastimosamente el esquema está hecho para que esto no lleve adelante por qué y porque hay parte interesada en que no funcione esto, ¿verdad? Es decir, sistema informacional de registro de tenencia de la tierra, ¿verdad? Y en el ámbito privado se presentó un proyecto que se llama el DINACARE, la Dirección Nacional de Catástrofe y Registrar. Eso es a modo de poder titular y definir los propietarios efectivos, ¿verdad? Y con eso vamos a evitar todo el tema de la canecita y el montamiento que vienen haciendo sobre tierra pública y ordenar un poco territorialmente ¿verdad? En función a catástrofe y registro público ¿verdad? Y de una vez por todas solucionar esto. Cuando a mí me dicen que existen problemas de tierra, yo le digo a la gente es mentira. Fíjense el Chaco, Chaco es la nueva frontera agrícola-ganadera que tenemos en Paraguay, 60% del territorio, 3% de la población pero por una cuestión como política de Estado por una cuestión de soberanía. Yo diría ahí y si nosotros miramos y decimos vamos a costear listo, vamos a tener 10 hectáreas ¿en dónde? Alto Paraná, Itapú, Aguazúcar, Nellyú, ¿cómo tira? ¿Cuánto hablamos? 8.000, 10.000 dólares la hectárea porque nos ubican en los confines, nos ubican ahí sobre las tierras que ya están todas ya explotadas, sobre afalco, listo, al pelón. Con el mismo dinero en el Chaco central en vez de 10 hectáreas le pueden entregar 200 hectáreas de desarrollo. Bueno, sí, a la vuelta de la pausa tengo que ir ahora a una pausa. Me gustaría hablar un poco de las otras estrategias que venimos viendo, por ejemplo, la utilización de ONG para estos fines. Pero bueno, a la vuelta de la pausa estamos con ese tema. La ambición de construir el futuro siempre ha sido nuestro motor. Lo que nos impulsó década tras década, generación tras generación. Hoy volvemos a salir a descubrir el mundo para llegar mucho más lejos que antes. porque un nuevo camino a nuestra vida está por comenzar. Mitsubishi, nueva generación para un nuevo mundo. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas. porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. Estás viendo El Gran Debate. Bien, ya estamos de regreso segundo bloque del Gran Debate y antes de proseguir quiero hablarte de esta interesante propuesta que nos trae Ecovita. Aquí tituló el Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia escondida en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresá a www.ecovita.com.pi para más información. Bien, Ingeniero Cristaldo, justamente quiero ir a lo que está diciendo el senador Zavala. Se ha visto casos de, bueno, son estrategias, algunos dirían, como el caso de la utilización de ONGs para quebrantar el derecho a propiedad privada. Se dio este caso donde una ONG que estaba vinculada a Sisto Pereira, al senador Sisto Pereira, me refiero a Alter Vida, en donde en el Chaco justamente estuvieron utilizando incluso, o por lo menos esa es la denuncia, a indígenas para invadir e incluso convertir en suelo sagrado. O sea que todas esas legislaciones que existen afectan o no de cierta forma al derecho de propiedad y a la producción. Bueno, aquí tenemos que entender que hay dos cosas. Una visión de descalificar y degradar a la gente que trabaja y santificar a los violentos y a los que delinquen. Esa es la visión de cierta gente y usan diferentes herramientas. Se pueden poner la fachada de una ONG, se puede poner la fachada de una ley como en este caso, pero el objetivo final es relativizar todos los principios y valores sobre lo que se asienta a nuestra democracia representativa y la libertad económica. Acá se atenta contra la propiedad y ya no es la propiedad privada no es la propiedad pública, acaba de expropiarse un parque, un área de silvestre protegida a perpetuidad. Acá eso es relativizar todo. Se llenan la boca de discursos ambientalistas los mismos senadores que son los proyectistas y expropiar un área de silvestre protegida. Entonces, ¿dónde está la coherencia? No hay principios, no hay valores, es solamente el oportunismo y la politiquería para posicionarse y ir relativizando y destruyendo los valores que sostienen la convivencia armónica en la sociedad que es el respeto del derecho del otro dentro de un marco constitucional. Si acá hasta la constitución plantea violar esta ley al despenalizar el atropello a la propiedad. Entonces, responde a una visión también desfasada en el tiempo de una propuesta que para mí ya es arcaica como el tema reforma agraria. Hablar de reforma agraria en pleno siglo XXI en un mundo globalizado es quedarse cien años atrás. Acá comenzó hace ochenta años el tema de la reforma agraria. Ya en el año 40 hasta ahora en ochenta años se repartieron tres millones doscientas mil hectáreas en nombre de la reforma agraria en la región oriental que tiene dieciséis millones de hectáreas más del veinte por ciento y es el resultado de las tres millones doscientas mil hectáreas dos millones siguen siendo del estado paraguayo a pesar que hay gente trabajando ahí y viviendo hace años. No se le titula. ¿Por qué? Porque el negocio es los muchachos y solamente un millón doscientas mil hectáreas titularon. Tenemos el buque insignia de la reforma agraria en el año noventa y siete son veinticuatro años de propia Antevi. Doscientas setenta mil hectáreas. Ochenta y tres millones de dólares costó el contribuyente paraguayo el pago de la indemnización de esa propiedad y hoy no se sabe en manos de quién está. No hay colonia porque esas son tierras que no son aptas para la agricultura. Entonces, en lugar de ordenar eso. Después de tener el caso FINAP que fue un clavo que se le quedó al Banco Fomento el INDER se hizo cargo sesenta y ocho mil hectáreas donde hay ciudades hay establecimientos hay todo y nadie tiene título porque en teoría es el INDER pero nadie se ocupa de ordenar eso y sí atropellan las propiedades productivas trabajadas con títulos legales ¿por qué? Porque el enemigo de ellos es el agronegocio no es el campesino no es su preocupación su preocupación es destruir la base económica que sustentan el desarrollo sostenible de Paraguay. ¿Y qué buscan con eso ingeniero? Es un poco confuso eso. Y con esta ley buscan la anarquía no hay ley todo se relativiza la ley no es ley porque se perfora porque llama un senador a un comisario y le dice cuando vos vas a ascender vamos a encontrarnos allá en la comisión de defensa del senado a Pepeyayocuata entonces no puede actuar las instituciones y la gente que está en el marco de la ley trabajando contrariamente se siente abandonada y sin resguardo y el bandido que atropella ese tiene toda la protección y el linaje político de estos oportunistas que como están comiendo los pilares de la convivencia en un estado democrático. Bueno diputado se me quedó algo que dijo el senador Zavala de que aquí en Paraguay no existe o capaz me estoy equivocando escuché mal no existe problemas de tierra yo creo que existen problemas de tierra hubo probablemente en un sentido diferente al que se refería el senador existe una superposición histórica tenemos más tenemos más papel que tierra en nuestro país hay un disenso con respecto a cuál es el porcentaje de superposición cuánto más papel que tierra hay o qué parte del país tiene un segundo piso una situación que requiere un abordaje hablaba también el senador del INACARE yo soy un convencido de que ese es un camino que tenemos que explorar que tiene que ver con la unificación del sistema para que nosotros podamos tener claridad con respecto a bueno esto hasta dónde va tu propiedad dónde empieza la de él y a partir de ahí poder solucionar este que es uno de los grandes problemas que hay pero no puedo dejar de referirme también a lo que lo que decía el ingeniero Cristaldo este atentado contra nuestros contra nuestros principios legales nuestros principios constitucionales que garantizan la propiedad privada y que tiene que ver con un modelo económico global que es que ha sido demostrado por la historia como el más apropiado para el desarrollo de una nación y mirábamos nosotros Hugo básicamente al atentar contra la propiedad privada cuando uno forzamos la línea hacia el socialismo la extrema izquierda que tiene como último reparo el comunismo existen un sinnúmero de ejemplos históricos que han demostrado el estrepitoso fracaso de este modelo hablábamos nosotros del glorioso ejército rojo que detuvo el avance de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial que termina convirtiéndose en el ejército roto termina implotando por la debacle económica de un sistema imposible de sustentarse económicamente como el comunismo hablábamos del gran salto adelante de Mao Zedong en un intento de dar un salto tecnológico que termina con millones de chinos muertos por hambre el propio caso de Venezuela que es prácticamente un vecino nuestro un país que alguna vez fue próspero con una alta producción de petróleo y cuando miramos países con esa característica en cuanto a su producción de crudo vemos maravillas tecnológicas ciudades construidas en medio de desiertos que desafían la creatividad del hombre con respecto a la innovación que plantean y su desarrollo sin embargo vemos a una Venezuela hoy en manos de una extrema izquierda en manos de un socialismo a ultranza que básicamente lucha todos los días para poder alimentar a su población dentro de ese entendimiento Hugo para mí es importante recalcar más allá de la cuestión específica de la tierra que es una de las aristas o uno de los ángulos por donde tratan de meter ese modelo económico esa ideología que por un lado plantea una anarquía por un lado por otro lado plantea una colisión directa con nuestro sistema legal y nuestra propia constitución pero a la vez busca forzar en contra de la democracia porque esos modelos no ganan en las urnas tratan de meternos por la ventana un modelo que como decía el ingeniero Cristalo prácticamente prehistórico y una vez tras otra en los diferentes puntos de la geografía global y los tiempos de la historia ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas de la humanidad ingeniero Zavala estos casos de invasiones que estamos viendo y que cada vez son más repetitivos tiene un costo muy elevado a la hora de solucionar y ese costo no solamente estamos hablando de la parte económica propiamente que importa un gasto enorme para quien tenga que ya desalojar porque hasta tiene que darle de comer a la policía o a la gente que vaya a ser guardia porque hay casos y casos pero finalmente las trabas burocráticas que hay son aún más costosas que lo económico propiamente no sé o sea este proyecto DINACARE que usted habló no ayudaría en cierta manera a disolver esas ataduras que es una especie de nudo gordiano lo que tenemos son tantas leyes una encima de otras que hace que esto sea un país inviable prácticamente totalmente totalmente yo creo que DINACARE es una propuesta y creo que se puede construir todo un proyecto de ley es perfectible pero hoy tenemos una situación de hecho tenemos catástrofe que es un resabio del impuesto inmobiliario y funciona dentro de Hacienda y tenemos vamos a decir y lo que te hace catástrofe es ubicarte a un objeto espacial en este terreno pero ahí tenemos registro público que funciona dependiendo del poder judicial que te da toda la parte judicial que puede existir por la tierra pero ya sea si tiene un embargo o lo que sea esos dos sistemas no están conectados al DINACARE lo que hace es conectar esto a través de un sistema una pata de registro público una pata del DINACARE y el otro regularización de la tierra no en el sentido de blanquear pero ahí pongo como ejemplo un ejemplo que nos ocurrió a nosotros hace un año estamos para transferir una propiedad porque tenemos diferencia de un metro ya dijimos con los vecinos con nuestros vecinos para que no tenemos problemas de dinero y queremos solucionar y el catastro no tiene la capacidad operativa de solucionar para cuando los vecinos están de acuerdo entonces esa pata de regularización funcionaría así como funciona vamos a decir la parte de cuando uno hace los los acuerdos y hay una instancia previa antes de entrar a los procesos judiciales donde nosotros podemos solucionar esto de manera económica sin distraer recursos de la justicia sin distraer recursos de la policía sin distraer tiempo para que efectivamente la población pueda tener la justicia barata y pueda tener seguridad y si hay algún problema legal sale del paraguas de Inacare y se va al ámbito que corresponde al ámbito judicial que es el poder judicial y a través de una sentencia definitiva o las etapas que tenga que pasar se irimen del ámbito judicial pero acá hay muchas mentiras que se instalaron en función de Inacare uno se va a blanquear lo que se va a hacer es ordenar la casa y armar en el mapa Paraguay el posalco de propiedades y solucionar el problema y si hay algún problema judicial sale del ámbito de Inacare y se va al poder judicial otro de los temas que también estaban diciendo para que los privados mencionaban que iban a perder su ámbito jurisdiccional que ellos dependían del poder judicial van a seguir defendiendo el poder judicial y van a perder la boca me empresta y van a perder la boca me empresta y van a seguir teniendo de que íbamos a armar una superestructura no se va a armar una superestructura los mismos funcionarios de catástrofe y de registro van bajo una misma sombrilla y se atan un sistema donde interconectan estos dos estamentos porque hoy funcionan como compartimientos de estampos la idea es que esto fluye y solucione el problema de la casa bueno vamos a la pausa en breve estamos con más del gran debate como se relaja un ídolo en su tiempo libre encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en Ecovita Ecovita un paraíso natural este junio un nuevo desafío nos espera nos volvemos a preparar para jugar el partido más importante y dejar todo en la cancha con profesionalismo la mejor cobertura y con jugadores de primera salimos al campo de juego para llevar todos los encuentros a cada punto del país cada cuatro años vivimos la fiesta más grande del fútbol regional y este equipo está acá para contarlo con la misma pasión y entrega de siempre Copa América 2021 por Radio 1 25 años todo pasa por uno estás viendo el gran debate bien ya estamos de regreso tercer bloque del gran debate pero antes de proseguir quiero hablarte como siempre de esta interesante propuesta que nos trae Ecovita adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos respirando aire puro y escuchando el canto de las aves ¿te gustan los deportes? en Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes incluyendo un gimnasio de última generación un enorme spa y salón de juegos para niños viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva Ecovita el paraíso para toda la familia escondido en Nueva Italia llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.pi para más información bien lastimosamente no pudo estar aquí o no está acá la contraparte a esta vamos a decir idea o línea económica y política entonces voy a fungir de abogado del diablo y precisamente quiero ir con usted ingeniero se lo acusa siempre de ser los promotores de la deforestación de utilizar agrotóxicos según lo que mencionan los que denuncian incluso se hicieron investigaciones financiadas por Conacyt en donde por ejemplo hace poco se lo acusó también de intentar censurar a un documental creo que es de autoría de un francés que no he recordado el nombre y bueno ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué tan perjudicial puede ser para el medio ambiente la producción? o como decía alguna vez Nicanor la patria sojera efectivamente es un perjuicio ambiental de ninguna manera y es el pilar del desarrollo sostenible del Paraguay porque la sostenibilidad tiene tres patas la económica la ambiental y la social entonces si uno mira el campo de lo que era hace 30 o 40 años lo que hoy es el desarrollo que se llevó adelante Paraguay impresiona a la gente que viene de afuera el nivel de sostenibilidad tenemos 92% del área de siembra con el sistema de siembra directa que además de evitar la erosión mejora la fertilidad de los suelos tiene más materia orgánica que cuando era monte podemos mirar los análisis de suelo el tema deforestación es la gente que se quedó congelada en el tiempo hace 17 años está la ley de deforestación cero vigente en el Paraguay en el año 2004 nosotros fuimos uno de los que impulsamos esa legislación ya en el 2004 y si vos ves donde se deforesta actualmente en la región oriental y los marihuanales y los campos invadidos el año pasado presentó un informe de 10.000 hectáreas de la deforestación total en la oriental de los cuales tenemos casi 3.000 en la estancia Pindó donde este proyectista y dos senadores más fueron a hacer la apología de resistir y defender la invasión entonces y hace 9 años están trancando la recuperación de la propiedad para los legítimos dueños entonces todo es un discurso mentiroso que lleva a justificar los atropellos a la constitución las leyes y la convivencia armónica en el campo el tema de los defensivos agrícolas y los defensivos agrícolas es muy simple son los remedios para curar las plantas y se usa con toda la tecnología y con todo y en las dosis correctas para no causar daño a nadie ni al ambiente ni a la gente nadie va a ir a pulverizarle al vecino se pulveriza las plantas los datos de toxicología el año pasado 31 intoxicados 26 intentos de suicidio todo en la ciudad entonces los datos de la realidad no se condicen con el discurso ahora el discurso es bastante repetitivo reiterativo y repica repica y tratan de instalar para la gente que no conoce la realidad del campo hay que ir ahí vamos a tambor las casas están en medio la familia vive en medio de su chacra nadie es intoxicado nadie tiene problemas no salió ningún monstruo de cuatro cabezas como lo pintan entonces con la mentira es fácil discursar pero la realidad es otra ahora bien el tema desarrollo quiero ir con usted senador Zavala el tema desarrollo también está muy digamos ligado o la falta de desarrollo mejor dicho al surgimiento de grupos vamos a decir terroristas vimos el caso de Perú donde se titularon las tierras masivamente y fue como una especie de vamos a decir de remedio a toda esa inseguridad que hubo usted cree que el EPP por ejemplo es producto de esa de ese vamos a decir que están olvidados de cierta forma como lo pintan ¿verdad? están olvidados por ejemplo en Concepción y en otros lugares entonces por eso surgen o sea decir la propia teoría de Guevarista ¿verdad? del foquismo o sea la pobreza es un caldo de cultivo para el terrorismo senador a ver yo creo que la pobreza no justifica el accionar del EPP de que existe ¿verdad? de una ausencia del Estado no solamente en Concepción ¿verdad? en otros departamentos del país ¿verdad? sí ¿verdad? de que el tema de seguridad ¿verdad? se va a solucionar no solamente con el uso de las fuerzas de las armas si bien el Estado tiene el monopolio legal del uso de las armas ahora creo que tenemos que buscar una política integral cuando nosotros hablamos de una política integral yo siempre le digo a la gente pero creo un poco ¿verdad? a ver desde el año 92 sabían de hecho como tú pero fuera del año 92 ¿verdad? entre el INDER más el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue el 800 de dinero que se da sin condiciones de rastrear a ciertas organizaciones campesinas que yo creo que no les llega a todos los campesinos a nivel país ¿verdad? se han gastado cerca de 6 mil millones de dólares 6 mil millones de dólares la mitad la duda externa del Paracán y yo le digo a la gente muéstrenme un ejemplo de un pequeño piscicultor apicultor horticultor agricultor ganadero esto es un modelo exitoso vamos a replicar si conozco ¿verdad? como sector privado ¿verdad? y en varios lugares donde han ayudado entonces mientras nosotros no tengamos por principio luego ¿verdad? acceso a la tierra al título ¿verdad? este campo de sino como dijo el ingeniero Cristal ¿verdad? el estado tiene 3 millones decientas mil ¿verdad? un millón transcribió ¿verdad? 2 millones decientas mil estando en manos del estado uno te puedes incorporar al circuito económico ¿verdad? ¿por qué? porque no puedes colocar tu tierra como garantía porque no puedes acceder a crédito porque no te puedes asociar a una cooperativa bueno gozar de todos los beneficios una política de crediticia verdadera yo siempre digo crédito agrícola de habilitación estaba fuerte y resultó durante el periodo de cárcel las tasas que pasan hoy 18-20% ahora son unas tasas elevadísimas para una persona que aplica una tecnología de baja calidad en la tierra bueno gracias senador porque ya se me va el tiempo y le quiero también escuchar al diputado de la torre pero a la vuelta a la pausa si vamos a tener más oportunidad diputado bueno el código penal es lo que se pretende modificar que cuál sería la respuesta a esta situación con relación a la legislación penal o sea hay que endurecer las penas hay que digamos ser más laxo la gente que de escasos recursos son generalmente como se pinta por lo menos son los que más duro reciben este ramalazo de las leyes en primer lugar querido Hugo cuál sería el escenario qué es lo que va a acontecer en el circuito parlamentario no sabría decirte con claridad cuál va a ser el resultado en el senado pero te puedo garantizar porque conozco a mis colegas y de hecho la bancada del movimiento honor colorado que es la bancada más grande en la cámara de diputados ya ha sentado una postura una fuerte posición en contra de este proyecto de ley de esta iniciativa y todas aquellas que tengan estas mismas características o que atenten contra la propiedad privada o que los paraguayos puedan disfrutar ellos y sus familias del fruto del trabajo de sus manos por supuesto queda un debate posterior un análisis fundamental existen existen posiciones que se están evaluando algunos son del pensamiento de que deben endurecerse las legislaciones con respecto a las invasiones a las ocupaciones así como la posibilidad abierta con respecto a otras medidas que pueden ser útiles para ayudar a paliar a solucionar el problema de la tierra entre ellas el dinacare que es lo que habíamos hablado lo que habíamos conversado finalmente la economía tiene que ver una economía nacional tiene que ver con la distribución de las riquezas por supuesto uno puede ser crítico con respecto a la distribución de riquezas pero lo que no podemos dejar de entender es de que para que se distribuya riqueza se tiene que generar riqueza y cuál es la mejor manera según la historia nos demostró de generar esa productividad o de estimular esa productividad es que quien trabaja quien se fuerza pueda tener un rédito directo de su trabajo y eso tiene que ver con el principio constitucional que es la defensa de la propiedad privada muy bien bueno a la vuelta de la pausa tenemos las conclusiones de nuestros invitados pero antes vamos justamente a una breve pausa y ya volvemos como se relaja un ídolo en su tiempo libre encontrando su paraíso en la tierra un lugar donde se respira aire puro donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo nos vemos en ECOVITA ECOVITA un paraíso natural Acompañá al Albirroja en el imperdible encuentro por la Copa América 2021 Paraguay versus Bolivia este lunes a las 20 todos los partidos de la Copa América 2021 los vivís por Radio 1 25 años todo pasa por uno en Radio 7 107.7 FM descubrí buena música todos los días y disfrutá nuevas versiones de aquellas canciones que marcaron historia Radio 7 107.7 FM lunes a viernes a las 23 y 30 por Unicanal el COVID-19 es un enemigo que no descansa y nuestra mejor arma es la prevención desinfecta objetos y superficies que se tocan regularmente no compartas tu tereréumate si te sentís mal cuídate aislate de los demás y busca atención médica si es necesario elegí cuidarte no te relajes es una recomendación de Unicanal a pesar de la dura adversidad que nos tocó enfrentar este año hubo paraguayos que fueron capaces de salir adelante paraguayos que crean que construyen que trabajan que se esmeran que alientan que estudian que crecen que triunfan hombres y mujeres personas que puestas a prueba demostraron que son paraguayos que suman estás viendo El Gran Debate Bien, ya estamos de regreso último bloque del Gran Debate bueno senador Zavala si puede darnos sus conclusiones si es posible en un minuto Dale Hugo yo creo que la tierra es un poco de conflicto social y económico importante en un tema central yo creo que esto debe ser solucionado de manera urgente no de la manera como se presentó ahora relativizando creo que deben haber propuestas concretas y conducentes a solucionar esto como el ejemplo en el caso de Inacare como el ejemplo de la recuperación de las tierras antes y son proyectos que están vigentes para que el Estado pueda hacer cash y pagar las deudas que tiene y salir a titular masivamente las propiedades públicas haber ocupado hoy por pequeños productores necesitamos ordenar y creo que en coincidencia con lo que dijo el ingeniero cristal debemos garantizar para que haya paz para que la gente pueda producir un desafío el otro desafío es a esos pequeños productores para que tienen igual cantidad de superficie que la agricultura empresarial integrarlo a la cadena de valor muchas gracias senador muchas gracias ingeniero cristaldo bueno muchos de los problemas que surgen en el interior por el tema de la tierra está originado en el desorden administrativo del INDER que genera los conflictos de tierra y por ahí tenemos que conversar el INDER no puede seguir dando títulos desprendiendo de finca madre pero no anotando ese desprendimiento ese desprendimiento y ahí es donde surgen los títulos de dos o tres pisos por un lado por otro lado tenemos que hablar de desarrollo rural sostenible y no de reforma agraria porque ese es un callejón sin salida y el resultado está a la vista un fracaso muy bien muchas gracias ingeniero diputado existe un un modelo que está buscando instalarse regionalmente un modelo que fracasó a lo largo de toda la historia la contención Venezuela está queriendo plantearse en Chile sencillamente decir hubo que con posiciones claras con propuestas concretas nosotros vamos a enfrentar con todas las herramientas que nos da la democracia a los que pintan iglesias a los que queman banderas a los que quieren ocupar tierras y vamos a defender el derecho que tienen los paraguayos de disfrutar del fruto del trabajo de sus manos muy bien muchas gracias agradecemos realmente el tiempo que nos han brindado también agradecimiento especial a Medical Hair Paraguay a Physio Fit y por supuesto a vos en tu casa que cada domingo nos acompañas el próximo domingo te traemos otro gran debate el gran debate fue presentado por Ecovita Country Club el paraíso escondido en Nueva Italia este junio un